Vamos a iniciar de la mejor manera y dice Viene, viene, viene para toda la bandera Cumiambera, solidera República Solidera TV Vamos a bailarla Todo mundo arriba, todo mundo arriba Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá El pequeño que te vi Que baila el Benny, solito el Benny Viene, 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 viene para toda la bandera Cumiambera, solidera Eh, eh, eh Para acá de los rebeldes Ya nos acompaña Para las ramírez de rico Todo el radio Galáctico y con pirata Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá El A, W, S Ya nos acompaña las torres gemelas Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale Chelsea Las pollerías Las pollerías, ¿quién? Las pollerías Robert Toda la familia Linares Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá El Benny B's De Petitla Tascala Eh, eh El pequeño Kennedy Pone a las cejas Pone a mis cejas Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá La mueve para allá La mueve para acá Toda la banda número uno de Petitla Todos mis cargos rebeldes blues Que bailan Maracas Echor el boli Tortugas Bueno, Martín, en serio Más los chicos del barrio La banda por venir Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Ya llegamos Con esta casada Lo damos Sonido Sagitario 97 Y yo en Chiquetito Mims Santiago Mims Para las nativas Lascala Bueno, más Vamos a bailar Ya está con nosotros Hugo Mims Échale papacito Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Desde León, Guanajuato Ya llegamos El famoso perro Ya nos acompaña Ya llegó el famoso perro Eh, eh, eh Toda la República Sonidera El Callejón Sonidero ¿Dónde anda la Cholondrina? ¿Dónde anda la Cholondrina? Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Mira nomás Impresionante sonido Eh, 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 eh Eh, eh, eh Uh Ya llegamos Bándale papá Ya llegamos De Petita Mims Venga el César Va' allá, pa' acá Va' allá, pa' acá Uh En la exclusiva del cielo Cayó un marcial Los impiedes y sus manos En cada esquina Decía Fer No sabes cuánto te amo Atentamente el pollo ¿Dónde anda mi bochito? ¿Dónde anda mi bocho? Ya se armó la rueda papá Que se arma la rueda De una vez República Sonidera TV El gato ya es la cana El gato ya es la cana Para cura ya es la cana